Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todos. Las cosas si no suceden hay que provocarlas. Y gracias a Dios creo que hoy estamos viendo todo el interés que se ha tenido por parte de los presidentes de Centroamérica y fundamentalmente acá encabezando esta acción de integración aduanera de los países, creo que lo que se está provocando son cosas buenas para la región. Ya escuchábamos un reporte hoy sobre un 15% de incremento, habrá que ratificarlo, implementarlo y Dios mediante mejorar las condiciones para que tanto la economía como la seguridad del país y de los países centroamericanos crezcan y se fortalezcan. Señor presidente Hernández, señor presidente Sánchez Serén, muchas gracias por acompañarnos y a todos los funcionarios y a todo el equipo de trabajo, felicitaciones por los éxitos logrados. Hay mucho por hacer, pero de aquí para atrás creo que el trabajo que han realizado es de reconocerse y es de agradecerles. Un hondureño, Francisco Morazán, dijo hace muchos años, la grandeza de una nación se mide por la grandeza de sus ciudadanos. Esta misma frase la dije en El Salvador cuando también ustedes muy amablemente nos recibieron allá en El Salvador, precisamente para seguir tratando sobre estos temas de integración. Y me es grato reencontrarme con ustedes en ocasiones de celebrar un paso al frente en el marco del proceso de integración profunda hacia el libre tránsito de mercancías y de personas naturales al cual la República de El Salvador ha manifestado su interés en adherirse. Quiero agradecer la voluntad demostrada desde el principio por Honduras, a través del señor presidente Juan Orlando Hernández, quien no dudó desde un inicio en acompañar este esfuerzo que está tomando cada vez mayor impulso. Y por supuesto también se le felicita por todo el liderazgo tomado y toda la intención para que esto pueda irse consolidando cada vez más. También le agradecemos la iniciativa de reunirnos el día de hoy en este puerto fronterizo, en donde, como se ha mencionado, estamos dando un gran paso hacia adelante en la integración económica de nuestros países. A todo el pueblo centroamericano les queremos decir que, como es el conocimiento de todos ustedes, la unión aduanera constituye el primer territorio del continente americano en donde se estima que podremos llegar, Dios mediante, arriba del 80% del comercio bilateral que pueda gozar esta libertad de tránsito. Por ende, la concreción efectiva de este proceso brindará, desde luego, renovadas oportunidades para nuestros pueblos, constituyéndose en una plataforma para el aumento del comercio, el crecimiento de las cadenas productivas y el acceso más inmediato de la oferta de productos de nuestros países. Sabemos que en el futuro este proceso contribuirá de manera sustantiva a mejorar los índices de competitividad y será un apoyo importante en el desarrollo de empresas y el aumento de la productividad. Esto porque quizá nos podamos economizar horas de cola en las fronteras, horas que las mercancías pasan estacionadas y, por supuesto, si aceleramos la velocidad y podemos incrementar el kilometraje por hora en el tránsito de nuestras mercancías por nuestros territorios, todo se verá reflejado en mejores precios, en mejores posibilidades para la competencia y el desarrollo, no solamente de la gran empresa, sino de la micro, la pequeña y la mediana empresa también. Y todo esto acompañado, por supuesto, de la generación de empleos, que es uno de los grandes retos que tenemos como región. ¿Para evitar qué? Para evitar las migraciones y para evitar, por supuesto, el incremento de violencia en nuestro territorio. Sabemos que en el futuro este proceso contribuirá de manera sustantiva a mejorar, como decía, los índices de competitividad y será un apoyo importante en el desarrollo de empresas y el aumento de la productividad. Esta unión propicia la libre locomoción de bienes y servicios mediante la eliminación de los pasos de frontera y la ubicación de aduanas periféricas, con lo cual se acortarán los tiempos de traslado de mercancías y se creará un verdadero mercado común entre nuestras naciones. Es el mercado que nos unirá aún más, tal como se ha concebido en los albores de la Unión Centroamericana moderna. Y somos tan unidos que en Guatemala comemos pupusas. Y hace poco que fui a Costa Rica pregunté si habían pupusas y no habían en el hotel, pero el embajador de El Salvador corrió y nos la llevó. Significa que materia prima para producir esos productos los tenemos en toda la región y yo creo que eso es muestra de la unidad que tenemos como pueblos y no debemos despreciarla ni menospreciarla. Con esta unión aduanera se provee o se prevé lograr un crecimiento del producto interno bruto de nuestros países facilitando el acceso de mercancías a la micro, pequeña y mediana empresa cuyo mercado principal es nuestra región. Asimismo, con esta apertura económica se multiplicará el comercio intrarregional existente cuyos resultados serán sensibles y enseguida estábamos haciendo los análisis de que tenemos un 73% de la población de la región ubicada en este sector y efectivamente todo eso es el verdadero interés de cualquier de cualquier empresa o de cualquier inversionista. ¿Por qué? Porque es un mercado cautivo un mercado que va a consumir y si nosotros el 73% de la población estamos generando un 57% del producto interno bruto significa que ahí tenemos una balanza que corregir. Tenemos que ser más productivos y este paso precisamente va hacia ese objetivo y por supuesto el 53% del territorio. Este territorio aduanero al aglutinar más de la mitad de la población centroamericana marca el inicio de la verdadera integración económica en donde veremos próximamente más productos de nuestros respectivos países circulando a lo largo de la región consolidando un mercado común más atractivo dinámico plural y competitivo. Quiero trasladar las más sinceras felicitaciones al ilustre gobierno de la República de El Salvador con el presidente Sánchez Serén por haber tomado la decisión de adherirse a este proceso de integración profunda que sabemos es la forma lógica de afrontar los desafíos que arroja la globalización. Confío en que no habrá más acciones por separado sino que procuraremos accionar como es natural en bloque fortaleciendo nuestras relaciones económicas a través de un mercado interno con muchas más posibilidades de continuar un crecimiento económico sostenido. No me cabe la menor duda que la hermana República de El Salvador así como lo ha hecho la hermana República de Honduras que desde luego forma parte de una agenda regional y nos encontramos impulsándola en conjunto. A los demás países centroamericanos desde ya les extiendo una cordial invitación para formar parte de este proceso y estoy seguro traerá consigo beneficios concretos como una mayor presencia a nivel internacional y a un mejor proceso de relaciones dentro de la región centroamericana. Señor presidente Juan Orlando Hernández agradecemos al pueblo y al gobierno de Honduras por su hospitalidad que siempre les caracteriza y también al pueblo de Honduras del Salvador que siempre nos ha recibido con mucha referencia. Les reitero que en Guatemala tienen un socio confiable y que pueden contar de manera incondicional con nosotros. Sigamos trabajando por la verdadera integración centroamericana sigamos promoviendo la prosperidad en la región. Dios les bendiga muchas gracias.